Que onda amigos, sean bienvenidos a una emisión más de Conducción MX, yo soy Franz y comencemos Y si amigos, como lo vieron en la descripción de este video, vamos a estar haciendo unboxing de lo que son los sets de Track Builder de Hot Wheels Y pues, acompáñenme a verlos Y bueno amigos, vamos a comenzar con este de aquí, este Track Builder de Curvas Viene esta ventana para que veas que viene un carrito adentro del empaque Y pues bueno, te enseñan un poco de cuantas piezas vienen, que cantidad viene, viene un carrito, 8 de estos clips conectores 2 rectas cortas, 2 rectas medianas y 4 curvas Y aquí está el abre fácil Apachurras Viene el swagger, la línea punteada Por más que uno quiera hacerlo bonito No está tan perfecto su swagger Tiene este pequeño insertivo de que puedes armar con la pista Desde un óvalo o una S, o si tienes más puedes hacer un 8, etc. Varias cosillas Casi casi viene el mismo pero a colores Los tipos que te recomiendan hacer Está bonito el arte Track Builder, recuerdan Estos son estos tramos de pistas que idearon para que cada quien diseñe lo que quieran Vienen curvas Vienen nuestros clips Falta una curva que es la que está aquí adentro Vienen las rectas Ah, pues tienen como medianas pero son como larguitas Y estas cortas Y ya esta pieza donde viene nuestro carrito Pero está amarradito con estos cintillos plásticos Vamos a hacer uso de este cuchillito Estas son liguitas Y bueno amigos Vamos a cortar estas liguitas Y ya Aquí este es el carrito que viene Y bueno amigos Esta es una de las piezas que se pueden armar Obviamente no compramos un solo kit Compramos dos Para hacer algo distinto Aquí están las piezas del otro Al rato estaremos armándolo Y viene exactamente el mismo coche Todos los sets de curvas Pero este es con otra pintura Me gustó bastante Cambian los rines Pero es el mismo auto No es un mal auto Ya sabemos que en estos kits Casi siempre regalan autos de fantasía Pero este tiene un diseño bastante No tan descabellado Como lo acostumbran los autos de fantasía Está bastante bien Y pues bueno Aquí tenemos la Este pequeño óvalo De varias cosas que podemos hacer Si solo tuviéramos uno Pero les desconectarlo Y hacer pistas grandes Con disparadores Tanto manuales O de los que son con pilas Estos propulsores O generar una rampa alta Pero bueno Vamos a Hacer el unboxing De este de aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!